Hoy me levanté en otro lugar Siento al serán la necesidad de encontrar el sol Para no morir, para no mirar Que la vida se nos quede en un sofro de libertad Hoy seré canción por la reina en paz De la costa de tropa, de campo y de la ciudad Para no morir, para no mirar Que el dolor existe y con amor lo voy a ayudar Yo soy un aventurero Una matucana en soledad Soy una guitarra que canta al viento Una cordillera que quema el mar Por mi peinas lo resuelto En tu voz llana no es muy final Y mi voz aprenta, no tiene miedo Te cantamos siempre en mi libertad 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 ¡Gracias!